Ahora sí, recordemos a Alejandro Guzmán, la original y nuestra Alejandro Guzmán al mismo tiempo. ¡Venga! Preparados y listos para escuchar a la siguiente finalista, ¿Quién yo soy? Con ustedes, Alejandra Guzmán. Yo soy Alejandro Guzmán. Mírala, 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 diosa vestida de sal y maiza, los ojos muertos en blanco y miento en el suelo del salón. Míralo, 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 ángel desnudo, bañado en sudor, subiendo las montañas de su cuerpo. No te pares, por favor. Al calor del mediodía, combate, salvarte. Mírala, 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 cómo se agita, cómo pide más, muere y renace de entre las cenizas, devolviéndolo a encenerar. Mírala, 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 Eres bello, 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 peligroso y bello, mucho más de la cuenta, tendría que gritar pero me muerdo la lengua. Mírala, 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 se desenreda, se vuelve a enredar, una medisa bajo la marea, a punto de naufragar. Míralo, 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 tan orgulloso, tan sentimental, viviendo música rosa, lo mismo que a mí me hace cantar. Y en la puerta hipnotizada de mi propia casa, no puedo creerlo, no, por más que lo veo, con un millón de estrellas, y es fácil perdonar cuando se quiere de veras. Eres bello, 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 peligroso y bello, mucho más de la cuenta, tendría que gritar y no me muevo, no. Eres bello, 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 peligroso y bello, no, por más que lo veo, no, por más que lo veo, no, por más que lo veo, no, por más que me haces esto, dímelo, 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 dímelo. Y yo lo veo y no puedo creerlo, no, míralo, 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 míralo.